El Espíritu Santo 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 Calopando sobre el beat como en la pista lo hace un potro Pushline como mis pasos pues uno detrás del otro Tú eres loco mano es monte si no sé que hay el monstruo Vengo a carapelar a brujas pa' que vean rostro Cada nuevo amanecer es una meta un nuevo reto Ni por ser un nuevo día dejo de usar Jordan Retros Con las que penetro el valle este de sombra de muerte Donde vivo desplazado por piloto no por suerte Cae la noche voy tranquilo sin pasaporte Mi equipa que un peso de rima solo me guía el horizonte Mentalizado buscando el norte con un producto que es esporte Extraído desde el alma latinos estos sabores El sur es mi casa la luz me acompaña moleto energía sagrada Con piedras y plantas con fuego y con agua el aire de pachamama Los colores de la mañana la brisa de la cascada Y que no falte mirar al cielo atardeceres en la playa Manito despierte o su cerebro no imagina Que este beneco anda por donde pocos caminan Me subestiman saben que lo que hablo es la verdad Lo que no saben es que andamos en otra velocidad Pasamos ilegales Gracias por ver el video Gracias por ver el video